Nació en Bari, Italia. Fue la hija única de un matrimonio de inmigrantes de la República Federal de Yugoslavia formado por Zika Asimovich y Silvia Popovich, perteneciente a una familia aristócrata de Montenegro que fue asesinada en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El 18 de julio de ese año, se mudó con sus padres a Argentina, donde murió el señor Asimovich. Tiempo después su madre contrajo matrimonio con un rico empresario argentino. La familia vivió en la provincia de Mendoza unos años, donde Sasa realizó sus estudios y donde nació su hermana Andrea Silvia. Luego residieron en Buenos Aires, donde Montenegro prosiguió con su educación. Ahí nació su hermano Claudio Ricardo.